Como el Congreso también es cultura, es que vamos con esto. El diputado Roberto Valenciola Corral dio a conocer la inauguración del Observatorio Planetario Hipatia de Tepexalá el pasado 6 de octubre, evento que fue realizado en coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes del municipio de Tepexalá y al que asistió como invitado el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Hablar de que esta es una ventana para conocer el espacio ultraterrestre, y que esto lo vamos a hacer a través de tecnología de punta, pues esto nos lleva a comprender la magnitud que nuestro país tiene. Somos un país que ha decidido sumarse a un concepto espacial donde no hay muchos jugadores, pero lo estamos haciendo con entusiasmo. Creo que Tepexalá merece este respeto y darlo a conocer no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Que han sido 15 años de lucha con nuestros antepasados, presidentes municipales, que nos permitió dar ese paso hacia adelante. Y viendo que ahí hay comunidades indígenas, en su tiempo, cascanes, zacatecos, que estuvieron en la lucha. Y cómo no saber que Tepexalá es una comunidad minera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!